Desde el año pasado, pues se chupa el dedo. La otra maestra que estaba, nunca le hizo eso. Ahorita, pues sí, la maestra se tomó atrevimiento de, pues no sé, querer corregirlo, tal vez. ¿Y qué hizo el niño cuando me quedó? Nada, quedarse quietecito, no, ni lloró, nada, no. Entonces, pues sí, sí me molesté, yo se los comuniqué al Comité de Padres de Familia. Esto sucedió un poquito antes de salir de vacaciones de diciembre, como una semana, semana y media. Entonces, pues sí, pues sí, yo sí estoy molesta porque yo llevo ahí trabajando siete años y yo nunca había visto a alguien con alguno maestra que se tomara esa atribución. Entonces, pues sí, el testimonio y yo, pues sí estoy dispuesta a llegar hasta las 8 horas. En otros años había habido los tres grupos. El viernes fue Consejo Técnico y ya no tuvieron clases. El viernes por la mañana despierta ella y me dice, mamá, voy a ir a la escuela. Le dije, no, hoy es viernes, hoy no tienes clases porque es Consejo Técnico, pero el lunes tú tienes que presentar a clases. Ella me dice, no mamá, yo no quiero ya ir a la escuela. Entonces yo les dije que por qué. Ella me dice que la maestra es, pues que le dijo, oye Fátima, si no te apuras, yo voy a hablarle a la policía para que venga y te meta a la cárcel. A partir de eso mi hija ya no quiere ir a la escuela. Por la noche que pasa la vigilancia y ve las torretas de las patrullas, corre y se mete bajo la mesa porque ella tiene miedo que la lleve a la patrulla. Entonces también me comentó que pues que ya no quiere ir porque le tiene miedo a la maestra porque les grita mucho. Yo le hice el comentario que a quienes, era a quienes les gritaba. Ella me dijo que a todos. Entonces yo platiqué con algunas madres de familia y ellas me hicieron saber que sus hijos también les han comentado que la maestra, o sea que ya no quieren ir a la escuela tampoco porque le tienen miedo a la maestra. ¿Cómo se llama la maestra? Rocío.